Compañeros, así es, como ustedes lo señalan, esta mañana se le ha dado el último adiós al doctor Germán Gallardo, que por más de 15 años laboró en la clínica de emergencia del Clipper del Lato. Los detalles a continuación. Un ser humano increíble, cariñoso, alegre, carismático, amigable, verdad, bondadoso, amable, consejero. No sé aquí a cuántas aconsejó, pero con mi persona fue un consejero. No sé, yo sé que hay muchas aquí que él fue un consejero para ellos. Yo lo escuché, por eso lo digo, ¿verdad? Infundía ánimo y alegría. Se destacó como gran médico apasionado por su trabajo, entusiasta y valiente. Esas fueron unas características que a mí me animan a seguir en este trabajo y a seguir luchando, ¿verdad? Me animan a seguir en este trabajo y a seguir luchando, ¿verdad? Todo el mundo se alegraba cuando venía a turno él, pero también se ponían tristes porque si habían 100 pacientes, 100 miraban. Si habían 200, 200 miraban. Él nunca renegó de su trabajo. Bendito sea Dios que él ya no sufre. Sabemos que él está en un mejor lugar. Solamente se nos adelantó. Sabemos que Dios Padre lo tiene en sus brazos. Y a sus familiares, pues, nuestro más sentido pésame de todo corazón. Y que tengan la fe de que descansen los brazos de Jesús y que nosotros siempre estaremos a sus órdenes, a su disposición. Como les digo, más de 15 años laboró aquí. A la edad de 60 años ha fallecido el doctor Gallardo. Un médico importante aquí en el Clipper del Ato de Medio. Que descanse en paz el doctor Germán Gallardo. Junto a Gerson López, mi forma de acompañar con ustedes.